La evaluación que puedo hacer es muy positiva, es muy interesante. La invitación y que se haya generado, bueno, un poco toda esta instancia de debate y de reflexión, bueno, nos llena mucho de orgullo, sobre todo a la ciudad de Río Cuarto, que dos instituciones tan importantes como es la Universidad Nacional y el municipio, a través de la Comisión de Discapacidad de la Uni y del Departamento de Discapacidad, podamos generar estas instancias de participación para que, obviamente, brindar herramientas importantísimas a la hora de relacionarnos y de generar una ciudad mucho más inclusiva. Hoy tenemos en primera instancia, inaugurando el ciclo de jornadas, que se va a extender hasta noviembre. Y justamente cuando se habla de accesibilidad universal como un proyecto hacia donde ir, ¿qué desafíos restan? ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que se deben atender en una sociedad, como Río Cuarto, por ejemplo? Yo creo que hay algunas que, obviamente, son mucho más visibles y de las cuales se debate mucho más, pero también hay que pensar de que cuando uno habla de accesibilidad universal o de diseño universal, que es el concepto que hoy por hoy nos está inculcando la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, tiene que ver más que todo con todos los ámbitos, no solamente con un determinado sector. Generalmente, cuando se habla de accesibilidad, uno lo relaciona automáticamente con la accesibilidad física, el hecho de la misma palabra que te dice acceder. Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos solamente en una rampa, en una vereda, en un espacio, todo lo que tiene que ver con la barrera física. Pero, a ver, la base en esto, y si se quiere va de la mano, es también la barrera social. Si no tenemos un espacio donde podamos realmente debatir esto, pero que se generen acciones concretas desde la concientización, nunca vamos a tener ese paso cualitativo que tiene que ver con romper la barrera física y romper la barrera social también, ¿no? ¡Gracias!